Que tal amigos, miren esta es mi casa, como quedo en el 48 de la Ashland, a la Laflin, perdón Esto es lo que quedo de mi casita, voy a mostrar Esta es la sala donde celebramos navidad, que si pasamos navidad aquí, gracias a Dios Las escaleras para ir arriba Este era el cuarto del niño, de Miguel, esta al lado de la otra casa Este era el boiler donde comenzó el fuego Aquí comenzó el fuego, encendiarse Sinceramente esto me saca, me afecta un poco moralmente porque nunca había pasado por estas consecuencias como ahorita Y básicamente esto quedó en mi casa Miren, todo hecho cenizas Todo hecho cenizas Esta fue la, donde comenzó y se inició el fuego Me entiendo, donde se fue la máquina de la calefacción Ahí estaba una máquina de calefacción, que no tenía uso porque no tenía yo gas Solamente calentamos la casa con calentadores eléctricos Pero los calentadores eléctricos No los usábamos mucho por la razón de que Este parece ser un motorcito Una máquina de un motor de, no me acuerdo de que será Ahí está la parte para el porche trasero de la casa Ahí está el porche, la parte principal del porche Todo esto es la casa Está congelado Bajo cero grados El clima El clima El gelado Mi lámpara Nuestro cuarto Esto ya está bien pegado No, ya no Esto ya Lo que salvo, salvo lo que no hayan Ya aquí, ya, ya Tus papeles Ya los saqué todos No, ya no me interesa Mira nomás Con la escoba Todo lo frijado Una lámpara de carro, lámpara, luces de carro, pero no la necesitan Nunca la necesitan Ahí viene Aquí hay papeles nuevos que ocupar No, son Conmigo Aquí estaba mi virgen puesta, con las lamporitas Este es un iceberg Pues bueno, me despido Pues bueno, me despido